¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No tenemos la intención de ponerles a otros el marrón Cuando los demás se van, nosotros nos quedamos Cuando los demás se rinden, avanzamos, avanzamos Camina, camina, haz que fluya la realidad Camina, camina, simplemente tú Camina, camina, tu cabeza una forma de vida Camina, camina, camina Si eres escape, tú camina Si eres escape, tú camina Si eres escape, tú camina Cada paso es una buena acción Voy dejando huellas de ilusión Compartimos la visión De que todo siempre puede ser mejor Decididos a cambiar A luchar comprometidos Derribando las fronteras Resistimos 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 No se asesca a los huecos en el aire En el aire En el aire No se asesca a los huecos en el aire 100 años de escultismo Educando en libertad A la juventud de España Unidos en hermandad Con valores de respeto Con vivencia y dignidad Y un lema en la cabeza Este mundo mejorar Crear una esperanza Nivela la balanza De lado de la buena gente es lo que hace falta En un mundo destruido por la envidia y el rencor Comenzamos un camino para conquistar el sol Anel de tropa de victoria, guías de San Sebastián La patrulla canguro, grupo 1, clandestinidad Son partes de una historia que 100 años dura ya El legado de un pasado, una senda hacia la paz Mi pañuelete al cuello, un macuto y un bordón Con la sonrisa en la cara y en la boca una canción Partiendo con mi flor de Lys y mi cruz de Santiago Mi promesa que en cualquier idioma, una de mis hermanos Aprendiendo a compartir, hice siempre lo mejor Siempre listo para el juego que va de en Poel creo Uniris y viciar, sonríe y soy feliz Soy una persona libre, siempre listo para servir Y listo para avanzar, para llegar a lo más alto 100 años caminando y nos quedan otros tantos Levanta ya las manos y celebra el centenario 100 años ya de ruta Y seguimos avanzando 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 Cuando los demás se harán Nosotros nos quedamos Cuando los demás se rinden Avanzamos Avanzamos Camina, camina Camina, 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 camina ¡Suscríbete al canal!